El vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, cree posible encontrar una solución a pesar de que los subsidios nacionales del transporte sean menos de lo esperado por los empresarios. Septiembre y octubre, meses que se adeudan por parte de la nación al interior del país el subsidio del transporte público, no va a haber fondos. Queda un saldo del último cuatrimestre de 4.000 millones que se va a distribuir en noviembre y diciembre. Por lo cual, las empresas, vamos a hablar de Tucumán, Tucumán deja de percibir alrededor, en el anual, alrededor de 250 millones de pesos. Lo cual perjudica aún más la crisis económica, social existente. Con esta situación, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder seguir trabajando? A ver, es muy difícil garantizar la sustentabilidad del sistema en estas condiciones económicas de discriminación. Es muy difícil, pero estamos gestionando y creo que en estos últimos días, conversaciones que hemos tenido con UTA, han entendido que los paros no conducen a nada y no solucionan a nada, simplemente perjudican a quien necesita el medio de transporte y medianamente a los propios trabajadores porque algo estamos entregando a cuenta. Pero hace falta la activa participación de los poderes concedentes, que son nuestros, la provincia, los municipios.